Bienvenidos a la asignatura Organización Escolar, perteneciente al grado de Educación Primaria Semipresencial. Mi nombre es Aranzo Zorbás y voy a ser vuestra profesora a lo largo de este curso académico. Esta materia es de formación básica común y consta de seis créditos. Se imparte a lo largo del primer cuatrimestre del curso. Con la presentación de esta asignatura se pretende tener una visión general de la misma. No obstante, es muy recomendable que no dejéis de ver la guía docente que es donde se detallan todos los aspectos de la materia. ¿Por qué debemos estudiar esta asignatura? En esa asignatura el objetivo principal es favorecer el pensamiento crítico, contrastando los distintos puntos de vista, teorías y planteamientos, además de desarrollar una competencia personal de organización y dirección, aprendiendo a manejar la capacidad de liderazgo. A lo largo del curso también se estudiarán los marcos múltiples para la observación y análisis de las organizaciones educativas. ¿Qué vamos a aprender? La materia está dividida en dos bloques de contenidos. El primero, la organización escolar y el segundo, la organización del sistema educativo español. En el primer bloque de contenidos estudiaremos dos temas. Uno será la dinámica de las escuelas, donde veremos los conceptos, enfoques, la escuela como organización educativa. El tema dos serán las teorías de la organización escolar, donde estudiaremos las teorías y modelos organizativos, principios de las escuelas eficaces. El segundo bloque de contenidos consta de otros tres temas. El tres, el contexto jurídico. El cuatro, la organización del centro educativo. El quinto, la gestión del centro educativo y del aula. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevaremos a cabo será el siguiente. En primer lugar, se contará con el material escrito de cada uno de los temas. Deberéis realizar una serie de actividades que serán de carácter individual y obligatorio. Estas actividades ayudarán a afianzar los conocimientos adquiridos. A lo largo de cada una de las unidades podréis participar en los foros, donde podrán surgir dudas, debates y comentarios. Finalmente, a lo largo del curso, habrá distintos momentos en los que realizaremos tutorías mediante los chats y las videoconferencias. La evaluación de la asignatura se realizará a través de participación en blogs, chat y foros. Trabajos individuales entregados a través de la aula virtual o en las tutorías del profesor. Resolución de casos prácticos entregados a través de la aula virtual o en las tutorías del profesor. Estos equivaldrán al 40% de la nota final. Además, habrá una prueba escrita tipo test o prueba objetiva que se realizará en la fecha oficial de la universidad de forma presencial y que se valorará como un 60% de la nota final. Las actividades y trabajos deberán ser originales y realizarse en el periodo establecido por el profesor. Esto es importante, ya que una vez terminado el plazo de presentación, las prácticas no podrán ser presentadas. Si tenéis cualquier duda o cuestión, estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico del aula virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte.